para los que me conocen saben que yo amo comer me encanta tragar y en esta ocasión el parcero iván rueda ya ustedes lo vieron en el vídeo de pan pan malbec y un lugar llamado french burger vamos a probar las hamburguesas de este lugar bueno y ya veo que están todos acá esperando vamos a presentar bueno a iván ya lo conocen pero volvamos otra vez aquí tenemos al parcero iván rueda muchachos como están iván rueda de la oveja gorda de la familia les voy a presentar unos amigos hola cómo están mi nombre es gregorio quintero hoy venimos a probar la hamburguesa de french burger que cambió su receta ahora es carne angus hola cómo están yo creo que ya no han visto en este canal mi usuario es arroba juan alvarez tv y arroba gastro juan bienvenidos siempre a disfrutar a french burger con tu nueva receta como el equipo de french burger y vamos a todas siempre entonces vamos a ver que nos espera esta noche aquí en french burger y llegó la covilona hey como es esta vaina hermano buenísimo buenísimo miren esta vaina y en serio que como melona tan buena yo sinceramente quedé lleno y con una hamburguesa espectacular yo me comí la chapo vamos a ver estos expertos de la covilona aquí en la ciudad de cali qué opinan de esta hamburguesa bueno les cuento que yo me comí la hamburguesa el chapo y estaba buenísima lo recomiendo que vengan aquí a friends de la novena en cali para que ustedes al igual que nosotros disfruten de esta hamburguesa que es la mejor de la ciudad de cali bueno yo me comí una hamburguesa tres quesos una cosa loca les recomiendo mucho la hamburguesa de french burger porque acabo de cambiar su receta y ahora tenemos carne angus y la mía pues tenía aros de cebolla o sea es una hamburguesa muy muy bacana la carne es deliciosa entonces la recomiendo mucho aquí en la novena friends burger bar amigos como están la oveja gorda de la familia les cuento estuvimos en friends burger nos comimos una hamburguesa con carne a un 100% certificada les cuento que estaba riquísima tenía maicitos tenía salchicharrachera tenía la carnita angus estaba deliciosa no se la pueden perder aquí en friends burger siempre bienvenidos a friends burger bar somos un equipo súper diferente con una nueva receta hamburguesa 100% angus súper artesanal y pues nada aquí con nuestros food preferidos dando su punto de vista una de las mejores hamburguesas de la ciudad y yo creo que así vamos terminando la nota del día de hoy nos vemos en un próximo episodio como la comiluna estuvo tan buena yo no quise finalizar este vídeo todavía y traje a la señorita angela para que nos comiéramos un buen asado entonces listo para comer vamos listo hermano yo estoy que me doy una comiluna porque me dijeron que los asados de acá también son buenísimos pero entonces vamos por una súper costilla barbecue y por un baby que tiene cuatro términos medio tres cuartos azul y bien asado hermano entonces yo creo que me voy por un término azul listo perfecto va para esa vamos a probar esta carne y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.